Música 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 Pero, con la mascarilla, no quiero el coronavirus, mami. Yo no soy Osuna, pero te llevo a Nihiru. Está temblando duro, se siente el movimiento, debajo de esa nanga creo que es el epicentro. El 7.9, dale que voy pa' dentro. ¡Está temblando! No le baje, dale, mami, aprieta, que el cinto se derrumba, yo te selló la grieta. ¡Tibla, no le baje! Dale, mami, aprieta, que el cinto se derrumba, yo te selló la grieta. ¡Temblor, temblor, 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 temblor! Dale, mami, aprieta. ¡Temblor, temblor, 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 temblor! ¡Temblor, temblor, 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 temblor! Tú no estás viendo lo que está pasando, con razón la tierra está temblando. Las mujeres en la capa están meneando, a mí me gusta la de rojo, por mí se están miendo. Mueve la cebola, dale con mi gente, tú eres la que tiene esa hoja, la que le mete. Dale, dale, dale lo de todo, cuando se me pone de parda lo rototón. Dale, dale, dale lo de todo, cuando se me pone de parda lo rototón. Tranquilo, pum, tú sabes, tirao. En high, volao y pam, un amateo. Se fue la luz, volvio, ahora colombeo. Y si en blanco te vas pa' fuera, me hable el culo y te ganas lo que quieras. Estos palomos se me han quedado, nosotros me tiró en cartera. ¡Eh! Regla de lo, y tú no ha llegado, regla de baby, tú no ha llegado, regla de ti, tú no ha llegado. ¡Temblor, temblor, 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 temblor. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor, 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 temblor. ¡Está temblor, 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 temblor. El animal, el criminal, te ven This is the remix, fire, go down La temblando Shadow Towers, Midian Carbon Carbon, Barber Milk La temblando Que me amo